Música Gracias, una partecita delito nacional de la República Mexicana Para estos gladiadores de la noche Impresionantes Otra, 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 otra ¡Puedo el público! ¡Puedo el público! ¡Puedo el público! ¡Que bonito, padre! Gracias también A Francis Navarro de Argentina también ¡Qué espectáculo el piloto argentino! Ahí están ellos nuevamente A pedido del público ¡Bien! ¡Puedo el público! ¡Puedo el público! ¡Uno más! Señoras y señores Lo que estamos viviendo es de otro mundo en esta noche Y ahí está México lindo y querido ¡Arriba! ¡Puedo el público! ¡Puedo el público! ¡Puedo el público! ¡Con una variante impresionante! ¡No puede ser! ¡Nos hace no puede ser! Nos hace el BAFI ¡Y nos hace también! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Impresionante, señoras y señores! ¡No! ¡No! variante que nos acaba de hacer dos en uno para despeguirse impresionante a con uno más y después pueden tomarse fotos con los pilotos puede venir en la zona de fotografías en la parte del fondo y con ah más y i i i i i ¡Gracias por ver el video!